En realidad, recompilar toda la información dada acerca de Sieg, Eren, Eren Kruger y el plan que podría llevarnos al final de la trama de Shingeki no Kyojin, el plan ejecutado por los hermanos Jäger. Es por eso que quizás la información pueda sonar un poco larga, sin embargo, te recomiendo verlo hasta el final. De igual manera, ya he marcado por apartados cada punto que quiero explorar. Sin más, comencemos con este video. Si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete. Durante este mes voy a estar regalando una edición limitada del volumen 27 de Shingeki no Kyojin con un calendario todo directo de Japón. Por favor, sígueme en mi otro canal Kakashi Wine y en mis redes sociales Twitter y Facebook. Van a estar apareciendo aquí. El tiempo retoma su curso. La gran mayoría de los acontecimientos y conflictos en la trama de la serie, además del origen de los titanes, derivan de un conflicto mencionado como la Gran Guerra de los Titanes, el cual se desarrolló al enfrentarse a los nueve poderes titanes. Sin embargo, el rey número 145 descendiente de Ymir y líder de la familia real, Carl Fritz, huyó con el poder de la coordenada creando los muros, nombrándolos con el nombre de las hijas de Ymir, María, Rose y Sina. Existen dos versiones de la historia antes de la Gran Guerra de los Titanes. Uno, la versión de Marley. Y dos, la versión del Imperio Aldeano. La versión del Imperio Aldeano, dice, Ymir entró en contacto con el origen de la vida orgánica con el fin de mantener la paz en el mundo de guerra. A través del poder de los titanes, terminó con el conflicto entre el Imperio de Eldia y el de Marley. Según los registros antiguos bordados por los ancestros de los aldeanos, Ymir, después de obtener el poder de los titanes, se dedicó a procurar que la humanidad prospere a través de diversos medios. Pero el más marcado de todos fue naturalmente la casi destrucción de su enemigo Marley. Según lo que se comenta, Marley comenzó un conflicto interno que sería más grande y sería conocido como la Gran Guerra de los Titanes, hasta que Carl Fritz construyó los muros y se encerró en la isla con el fin de aislar a su raza y borrarle la memoria, eliminando todo rastro del pasado. Entre estos rastros estuvieron los Ackermann, personas criadas con el fin de proteger a la familia real, y los asiáticos, del Clan Hisur. Carl Fritz selló el poder de la coordenada y el retumbar de la tierra, impidiendo a sus descendientes utilizar sus habilidades. Este sellado fue conocido como el tratado de renuncia a la batalla. La versión de Marley, que tiene más detalles, pero algunos son dudosos. Ymir Fritz entró en contacto con el demonio de la tierra, el cual le otorgó el poder de los titanes, y con este poder, Eldia aplastó el imperio de Marley, para posteriormente expandir su imperio por todo el mundo, hundiendo a diversas naciones en la miseria y el dolor, ya que quemaron y destruyeron pueblos enteros. Comenzando, una época conocida como la época obscura, en la cual realizaron actos barbáricos como una limpieza étnica, o mejor conocida como la eugenesia, la cual consiste en la selección artificial de los humanos de diversas razas, con el fin de preservar los atributos más convenientes y eliminar a las personas o descendientes que no cumplan con los estándares o no posean características que puedan ser transmitidas a otras generaciones. El mundo entero sufrió por 1700 años la época obscura o el levantamiento del imperio Eldiano, hasta que Marley, conspirando desde adentro a través de soldados heroicos como Eros, lograron llevar un conflicto interno a los Eldianos, conflicto conocido como la Gran Guerra de los Titanes. El rey Carl Fritz en realidad lamentó lo ocurrido a través de generaciones sintiendo culpa, y comentando que los Eldianos y el poder de los Titanes son un error que debe corregirse, y aceptó ser derrotado intencionalmente en la Gran Guerra de los Titanes, y así huir con unos pocos Eldianos a la isla Paraíso, donde esperaría su inminente final a manos de Marley en el futuro. La familia Tibur sería encargada de ejecutar el plan de Carl Fritz y derrotarlo, así como estar a cargo de Marley hasta el momento, con el fin de guiarlos hasta el día de exterminar a los Eldianos de la isla. 80 años pasaron después del fin de la Gran Guerra de los Titanes. Durante ese tiempo, los Eldianos en Marley fueron replegados en guetos o zonas de internamiento como Libario, donde desarrollarían sus vidas, también con el fin de seguir la línea de portadores de 6 de los 7 poderes en posesión del Imperio de Marley, ya que la familia Tibur mantendría el poder del Titán Martillo de Guerra, y desde lejos movería los hilos de Marley. Sin embargo, ninguno de los dos sería consciente que se había extendido una red de infiltrados dentro de sus filas tanto de ciencia como de seguridad pública. Estos Eldianos pertenecían a un grupo conocido como Reavivadores de Eldia, los cuales eran descendientes de la familia real, tratando de mantener en secreto su linaje y también poseían el poder del Titán de Ataque. Este grupo se había infiltrado con los científicos de los Titanes de Marley, los cuales trataban de averiguar el origen de los Titanes entre otros usos. Sin embargo, solo llegaron a la conclusión de que Mir entró en contacto con el origen de la vida orgánica, pero no lo hicieron público, dejando la versión del demonio de la Tierra de igual forma. También llegaron al origen de los Ackerman, los cuales pueden acceder al mismo poder de los Titanes a pesar de ser humanos. De aquí podemos sacar dos ideologías hasta el momento con respecto al poder de los Titanes y la visión del futuro de los Eldianos. 1. Tratado de renuncia a la batalla. En referencia al trato realizado por Carl Fritz que corresponde a la visión de Marley y de, en general, gran parte de las naciones del mundo, que como pudimos ver en el festival no olvidan del pasado ni las acciones realizadas por el Imperio Eldiano, que como te dije, les invadió y saqueó y trató de eliminar por diversos métodos como la limpieza étnica. Esta visión consiste en que los Eldianos tienen que esperar su inminente final a manos de Marley. 2. El Titán de Ataque. La visión más reciente y adoptada por los llamados Facción Yega, los cuales se oponen a la visión de Carl Fritz y quieren, de cierta manera, repetir la historia, utilizando el retumbar de la Tierra con el fin de nuevamente invadir el mundo. Todo esto pensando que antes o después las naciones del mundo van a tratar de eliminarlos de la faz de la Tierra. Sin embargo, a pesar de esto, Hajime Sayama, en un inicio más específico en los primeros capítulos, en el 12, ya había comentado algo bastante curioso. Como algunos recordarán, Dot Pixies le mencionaba a Eren que antes de la aparición de los titanes, los humanos ya se enfrentaban los unos con los otros por diversos motivos, como religión o etnias, y que los titanes, de cierta manera, habían unido a la humanidad al tener cierto enemigo en común. Ciertamente, el resto del mundo se unió en contra del Imperio Aldeano. Y lo curioso es que Eren menciona que esa leyenda realmente no representa la realidad, ya que la humanidad fue replegada. Como sabemos, los que viven en las murallas únicamente eran el enemigo en común, los aldeanos. Por eso Eren pensaba que no era real. Eren Kruger Lo importante es que Eren Kruger, hijo de unos afiliados a la familia real de Marley, quienes intentaban organizarse después de perder la gran guerra de los titanes, pero fueron descubiertos y exterminados. Eren Kruger fue el único de su familia que se salvó de dicho destino, al ser encontrado por parte de esta nueva facción de revolucionarios. Ellos infiltraron a Kruger en la seguridad pública de Marley. En sus primeros años, sería testigo de una desgracia y al mismo tiempo, una motivación para el futuro. Dos niños, una niña de nombre Faye Jäger y un niño, Grisha Jäger, salieron de su zona de internación con el fin de ver un dirigible que recién llegaba. Esto desencadenaría la muerte de Faye Jäger al ser asesinada por los perros de Krauss, compañero de la seguridad pública de Kruger. Sin embargo, los ojos de Grisha reflejaban el mismo odio que llegó a sentir en su niñez Eren Kruger, el cual años más tarde recibiría el poder del titán de ataque de manos de la facción de Reavivadores. Sabiendo, pues, que le quedaban tres años de vida gracias a la maldición de Emir que se posa sobre todos los usuarios de un poder titánico, Eren Kruger tuvo que buscar un sucesor a largo plazo, con información de la seguridad pública de Marley, los cuales se dedicaban a investigar a posibles traidores de la nación de Marley, entre los aldeanos que vivían en el gueto. Estas investigaciones llevaban a información de varios aldeanos o gente potencialmente importante para ser reclutada por los Reavivadores Aldeanos. Bajo el apodo de El Búho, Kruger comenzaría poco a poco a persuadir a un grupo de aldeanos con el fin de afiliarse a su facción hasta llegar a un adulto Grisha. La Sangre Real y la Coordenada Eren Kruger sabía que algo limitaba el uso de la coordenada, pero no sabía que el trato de renuncia a la batalla de Carl Fritz se basaba meramente en la Sangre Real para acceder a las habilidades del titán fundador. La familia real que se quedó en Marley por medio de unos descendientes como Dana Fritz se anexó al grupo del Búho con el fin de informarles acerca de la información de su familia y del pasado de los nueve poderes titanes. En resumen, lo que Dana Fritz aprendió a través de los recuerdos de su familia fue El poder de la coordenada tiene la capacidad de controlar a todos los titanes y que de recuperarlo, Eldia volvería a dominar el mundo. Como te mencioné antes, la familia real de Dana Fritz tenía una segunda visión, la del titán de ataque, la de oponerse a la ideología de Carl Fritz y eliminar a todos los enemigos, aunque se trate de todo el mundo. Zieg llega Dana Fritz y Grisha Jaeger tuvieron un hijo al enamorarse durante el plan de restauración Eldiana. Ambos tuvieron un hijo sin saber que la sangre real de ese bebé llamado Zieg sería más importante adelante. Grisha solo mencionó que su hijo sería una señal de la victoria al llevar la sangre de los reyes de antaño. Marley reclutó niños nuevamente por otorgarles el poder de seis de sus siete poderes carro, mandíbula, colosal, blindado, hembra y bestia. Los padres de Zieg lo ofrecieron como guerrero. Zieg fue obligado a adoptar los ideales de sus padres ya que como te mencioné, consistían en una visión opuesta a la del rey Carl Fritz. Zieg entendió la visión de los reavivadores de Eldianos y la aceptó. Aparentemente, por el plan de Eren Kruger, la seguridad pública comenzó a investigar a los padres de Zieg, quien voluntariamente los entregó. Esto convirtió a Zieg en un chico milagro, quien tenía asegurado ahora en adelante portar un poder titánico en el futuro. La Isla Paraíso y el plan de Eren Kruger. Esto derivó en que todos los reavivadores, entre ellos Grisha, Dana y Grise Glyce, fuesen torturados con el fin de averiguar quién era el búho, para posteriormente ser transformados en titanes puros o no cambiantes. La seguridad pública de Marley logró averiguar que los reavivadores habían contactado con un enemigo de Marley al oeste, los cuales no sabían quiénes eran. Sin embargo, podemos averiguar que se trata del clan Hizuru o el país de los asiáticos, liderados por la conocida recientemente Kiyomi Asumamito. Más tarde, Zieg mantendría el contacto con ellos, por lo cual, este primer contacto podría haberse dado en primer lugar por Kruger. El plan original de Kruger al hacer todo esto, era que Dana Fritz con sangre real sea enviada a la frontera con el fin de heredarle su poder titánico a ella debido a su sangre real. Sin embargo, Grisha Jägel lo reconoció de años atrás, y Kruger recordó la mirada de aquel muchacho durante la infancia, capaz de quemarlo todo, decidiendo en ese momento que dejaría a Dana Fritz ser transformada y que le daría el poder a Grisha Jäger. Esta decisión lo cambiaría todo, ya que como sabemos, en el capítulo 50, Eren logró activar la coordenada gracias a esta decisión de que Dana sea transformada. El titán bestia. Kruger, sabiendo que no le quedaba más tiempo de vida, planeó varias cosas con el fin de seguir guiando todo. Ahora bien, una teoría reciente es que Shaver-san, antecesor de Zeke como el titán bestia, era parte de los Reavivadores, ya que él estuvo en contacto con Zeke, y podría ser uno de los pilares de su ideología, ya que conserva recuerdos de él, como sus lentes. Shaver no podía utilizar las habilidades de poder transformar a aldeanos por medio de su grito, creando una especie de coordenada. Los recuerdos de Shaver podrían influir en Zeke, como los de Kruger influyen en Eren. Eren, a pesar de todo su desarrollo al ser el principal de la historia, comenzó a presentar elementos interesantes a raíz de que Armin le enseñó unos libros del mundo exterior, ya que a partir de esta motivación comenzó a concebir, casi por inspiración divina, un odio hacia Marley, como si de alguna manera hubiese podido tener conocimientos de su padre, el cual, al momento de concebirlo, ya era portador de un poder titánico. Bueno, Eren poco a poco fue teniendo diversas motivaciones, pero en general, por su desarrollo y lo vivido en el ataque de Shingansina, adoptó los mismos ideales que Grisha y Kruger, sin quererlo ni saberlo. Aunque se llama mencionado y dado a entender también en diversas entrevistas, que mientras más estimulantes de sus antecesores, de portadores del poder titán, hayan, estos se manifestarán en la personalidad del actual portador, fusionándose con el actual portador del poder titánico. Esto es importante para entender como un concepto, digamos, tan básico, como el que Eren haya comenzado este viaje por querer ser libre y ver el mar, se transformó y distorsionó a medida que fue conociendo la verdadera realidad de su mundo, además de vivir en carne propia varios momentos puntuales de sus antecesores, como la transformación en la frontera de Grisha. Por lo cual, como Shingo menciona en el capítulo 113, Eren puede entender perfectamente como el resto del mundo podría destruir el Imperio Aldeano, exterminándolos sin ningún problema. El retumbar de la tierra. Eren y Shingo, por lo que la misma trama mencionó en el último arco argumental, juntaron fuerzas con el fin de que antes que Shingo muera, debido a la regla de los 13 años, puedan hacer uso del retumbar de la tierra, habilidad de controlar a los titanes colosales dentro de las murallas, quienes sin ningún problema podrían destruir todo más allá del mar. Como te dije, ellos tienen la ideología de que hay que aplastar al mundo antes de que ellos vengan a aplastarlos. Conclusión. Eres libre. Realmente un elemento importante es cuando Hajime Isayama enseñó la viñeta final del manga, donde, pensando hacia dónde va la trama, la guerra que se viene podría marcar la destrucción no solo de Eldia, sino también del resto de naciones enemigas que están llegando a la Isla Paraíso. Terminando, al menos, en esta época con los enfrentamientos de la humanidad, liberando al hijo de Historia Reis de vivir en un mundo donde todos se encuentran en una jaula de pájaros, ya que ni más allá de los muros Eren pudo encontrar la libertad. En realidad, ningún Eldiano podría ser libre en este mundo. Por lo tanto, la idea final sería regresar al mundo a la nada, destruirlo todo, empezar de nuevo, y que los nuevos Eldianos, los recién nacidos, puedan vivir y decir, eres libre.